Hola chicas, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidas una vez más a Portalfemenino.com Mi nombre es Roxy y hoy te vengo a hablar sobre cómo curar el algodoncillo en la boca de los bebés. Muget, hongos o candidiasis en la boca del bebé. No olvides que en la descripción de este video te voy a dejar todas nuestras redes sociales, así como el enlace directo a nuestro sitio web, donde podrás conseguir toda esta información mucho más detallada. Ahora sí, comencemos. El algodoncillo es una infección muy común en los bebés de 0 a 6 meses, ya que éste puede ocurrir en el momento del parto, al tener contacto con la vagina o por contacto con objetos infectados. Muchas veces los padres pueden confundir esto con las manchas o los restos que pueden quedar de la leche materna. Pero debes tener mucho cuidado y estar muy pendiente de la salud de tu bebé y que no haya contraído esta infección. Vamos a hablar un poco más sobre ella. ¿Qué es la candidiasis o el algodoncillo en la boca de los bebés? Esta es una infección muy común en los bebés. Esto puede ocurrir por el contacto con biberones, chupetones o cualquier juguete que puedan agarrar y llevarse a la boca. Al no estar bien esterilizados, muy pocas veces realmente ocurre en el momento del parto. Esta infección se presenta como manchas blancas en la parte externa e interna de la boca. Por eso a veces se puede confundir con manchas por la leche. Pero ten mucho cuidado. También puede ocurrir por contacto con diferentes animales. Y aunque esta es una infección común, no puedes tomarla a la ligera. Es algo serio a la salud de tu bebé. Así que debes recurrir lo antes posible a un especialista o a tu pediatra para que le dé el tratamiento adecuado. Síntomas de candidiasis oral en los bebés. Para que tengas más claro los síntomas o los signos que debes tener presente en esta infección son los siguientes. Lo primero son manchas blancas alrededor o dentro de la boca. Para que no las confundas, está muy pendiente de cualquier tipo de mancha que pueda tener tu bebé y como la misma progresa. También puede estar muy irritado o llorar constantemente por la incomodidad. También presentan fiebre sobre los 38 grados. Y mientras avanza la infección, más irritados van a estar por la molestia causada. Ya que va a ser un poco doloroso. También se puede presentar la irritación en la garganta o dificultad para tragar. En este caso es cuando ya, o sea, es el punto máximo y debes recurrir urgentemente a un especialista. Ya que se está expandiendo el hongo y puede llegar al esófago. En algunos casos, esta infección también se puede presentar como manchas blancas en las uñas o en los pliegues de la piel. ¿Cómo tratar el mugel oral o los hongos en la boca del bebé? Y a este punto te vas a estar preguntando ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para mi bebé para solucionar esta infección? Lo primero que vas a hacer es que tu especialista de confianza te va a recetar un antifúngico que es el que va a atacar este hongo que tiene tu bebé. Este puede venir líquido, en crema o en gel. Y se va a aplicar en la zona afectada. Uno de los más recomendables es la histamina o el miconasol. Cualquiera de los dos los puedes utilizar. También la madre debe aplicar este antifúngico en los besones para evitar que se siga propagando la infección desde el pezón a la boca del bebé. Y ahora vamos a hablar sobre algunas medidas preventivas que debes tener en cuenta para evitar este tipo de infección en el bebé. Lo primero es que no debes besarlos en la boca. Segundo, debes esterilizar todos los biberones, donde tome tetero, todos sus juguetes. Todo lo que pueda llevarse a la boca y pueda causarle una infección. Y también debes lavarte muy bien las manos antes de tener contacto con él. Y por último, si quieres buscar algún tipo de alternativa natural que pueda ayudarte, existe el té de granada, el cual es un antiséptico. Y te va a ayudar a desinfectar y desinflamar el área afectada. Aplicándolo con una gasa. Pero no olvides que esto no es una solución completa. Es algo que te puede ayudar para aliviar un poco el malestar de tu bebé. Pero jamás suplantes un tratamiento indicado por tu médico. Debes cuidar mucho la salud de tu bebé. Y eso es todo. Espero que les haya gustado mucho y les sea muy útil toda esta información. Si tienen alguna duda o sugerencia, no las pueden hacer saber en la cajita de comentarios. No olviden regalarnos un like y suscribirse al canal para que sigan viendo todo nuestro contenido. Síganos en nuestras redes sociales como lo es Instagram y TikTok. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.